En una edición especial de, Caras, dos apasionados del diseño y la moda, Fabián Paz y Gustavo Pucheta, visitaron los estudios de Caras Televisión y el Living de Héctor Mauheri. Durante la entrevista, Fabián Paz rompió el silencio sobre el bullying que sufrió durante su infancia. El reconocido diseñador, Fabián Paz, compartió que creció en una familia humilde de Bahía Blanca. Su madre, aunque no podía ofrecerle muchas cosas materiales, le dio algo invaluable, educación. Nos dijo, yo no les voy a dar cosas materiales, pero les voy a dejar educación, recordó Paz. En el colegio privado más prestigioso de Bahía Blanca, Fabián sufrió bullying. Los compañeros se burlaban de él por la ropa deportiva que madre le tejía, mientras que ellos llevaban prendas de marca. Los chicos me hacían bullying porque iba a gimnasia con ropa deportiva tejida que me hacía mi mamá y los demás llevaban adires, explicó. Además, contó que tampoco lo invitaban a sus cumpleaños, y tampoco asistían a los suyos porque eran en verano, justo en vacaciones. Para enfrentar el acoso, Fabián desarrolló una actitud aguerrida. En lugar de llorar en mi casa, los cagaba a palos a todos. Fue una época complicada, le contó a Maugheri. Afirmó que pasó dos años frecuentando la dirección por sus reacciones ante el bullying. Mientras la producción mostraba una imagen de Fabián de Niño, él comentó en tono nostálgico que era fan de Carlitos Balá, reflejando una parte más ligera de su infancia a pesar de las dificultades. MDP 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 MDP